o la primera invitada hola Juan un saludo, espero que todo esté bien no se está escuchando pero a ver Juanito, escuchamos Juan en esta próxima gestión como presidente de la Unión Panamericana todos sabemos que fuiste un gran jugador de tenis de mesa yo quisiera saber que evento para ti fue el más importante de tu carrera ese evento que marcó tu carrera en un antes y un después me gustaría saber esa respuesta saludos ahí está, primero un aplauso a Emil Santos que nos dejó el video la pregunta Juan de Emil tenía que ver primero por felicitarte por ser presidente de ITTF de América, ahí le cuento a Pablito D'Amato, no lo escuchamos bien acá atrás y la pregunta que tenía él era ¿cuál fue tu mejor momento como jugador? ¿cuál es ese momento que en lo deportivo nunca te lo vas a olvidar como Juan Vila jugador de tenis de mesa? esa era la pregunta de Emil haber vencido a los chinos en un partido en un partido de dobles Mario Álvarez y un servidor contra C-Sike y el campeón del mundo en esa oportunidad John Golian y ustedes le ganaron contame contame no